Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, nos encontramos en la farmacia de CVS, pues estoy aquí para comenzar a realizar las ofertas de esta semana. Las ofertas comienzan hoy, domingo 6 de marzo y estarán vigentes hasta el sábado 12 de marzo. Tenemos bastantes ofertas para aprovechar esta semana, pero primero que nada, no se les olvide revisar la aplicación de CVS o pasar su número de teléfono o tarjeta en la caja roja para recibir cupones personalizados de la tienda, pero sobre todo para recibir los cupones instantáneos. Los cupones instantáneos son cupones que todos vamos a recibir en nuestras cuentas. Esta semana estamos recibiendo tres cupones. Estamos recibiendo uno de dos dólares de descuento en la compra de dos productos L'Oreal Alvive, uno de 25% de descuento en productos Listery y uno de dos dólares de descuento en cosméticos de L'Oreal o productos de OPI. Así que tres cupones instantáneos. Aquí estoy para realizar la primera compra. Espero que esta compra les dé ideas para sus compras y espero encontrar productos. Así que vamos a comenzar. Comenzamos con la primera oferta. Vamos a comenzar con cuidado del cabello. Esta semana tenemos selectos productos de Garnier Whole Blends con presión especial a dos por siete dólares y en promoción de compra dos recibe un dólar en extra buck límite de uno por tarjeta. Por aquí yo me voy a agarrar estos Garnier Whole Blends Honey Treasures, siete dólares por dos. Para estos productos tuvimos buenísimo cupón disponible para imprimir en la página de coupons.com de tres dólares de descuento en la compra en dos. Este cupón también estuvo disponible como cupón digital en la aplicación de CVS y también es de tres en dos. Así que después del cupón me toca pagar cuatro dólares. Nos regresan un dólar en extra buck por comprar dos productos, haciendo el costo final por los dos productos tres dólares o tan solo un dólar y cincuenta centavos por cada uno. Vamos a continuar con cuidado facial y posiblemente productos gratis. Esta semana tenemos una promoción en cuidado facial de Garnier. Esta oferta es una oferta vigente no anunciada, que quiere decir que no la van a ver en el circular, pero si revisan las etiquetas de sus tiendas o la página de CVS.com, ahí van a ver que esos productos están en promoción. Esta en la compra uno lleva el segundo a mitad de precio y aparte compra dos recibe cinco dólares en extra bucks límite de uno por tarjeta. Así que para esta oferta vamos a comenzar agregando uno de estos paquetes de toallas desmaquillantes que son los Garnier Skin Active Refreshing Remover Cleansing Towelettes. Tienen precio regular en mi tienda de siete dólares y veintinueve centavos. Y de ahí voy a agregar un producto Micellar. Voy a agregar esas toallas desmaquillantes que son los Micellar Make and Remover Towelettes. Tienen precio regular de siete noventa y nueve. Así que vamos a llevarnos estos dos. Recuerden que esta en la compra uno lleva el segundo a mitad de precio. Así que este saldrá a precio regular a siete noventa y nueve. El segundo saldrá a mitad de precio a tres sesenta y cuatro. Por los dos productos es un costo de once dólares y sesenta y tres centavos. Para productos de Garnier Skin Active recibimos cupones del fabricante de dos dólares en los libros de cupones de este fin de semana en el SAFE 36. Ya saben, lastimosamente en mi área ya llevan meses que no recibimos el libro de SAFE. Lo bueno es que estos cupones están disponibles para imprimir en la página de coupons.com y también están como cupón digital en la aplicación de CVS. Así que voy a utilizar un cupón impreso. Yo les dejaré enlace directo a este cupón en la caja de descripción y en el primer comentario. Si utilizan ese enlace les agradecería su apoyo. El cupón se ve así. El cupón tiene límite de un cupón idéntico por día. Así que para el segundo producto vamos a utilizar el cupón que está disponible en la aplicación de CVS como cupón digital que también es de dos dólares. Así que en cupones de fabricante es un descuento de cuatro dólares. Adicionalmente yo recibí cupón de la caja roja de tres dólares de descuento en un producto Garnier Skin Active Miceller. La razón por cual agregue este por aquí. Así que tres cupones. Después de tres cupones me toca pagar cuatro dólares y sesenta y tres centavos. Nos regresan cinco dólares en Extra Bucks por comprar dos productos Garnier Skin Active haciendo los dos paquetes de tres desmaquillantes completamente gratis. Más pequeña ganancia de treinta y siete centavos. Oferta maravillosa. Próxima oferta va a ser en productos para afeitar específicamente los productos de Chic o Skin Timmy. Esta semana tenemos una promoción de gasta quince dólares. Recibe cinco dólares en Extra Bucks límite de uno por tarjeta. Ojo, esta promoción incluye productos desechables y incluye los rastrillos normales. En el circular indica que son dos diferentes ofertas, pero si revisan la página de cbs.com, ahí nos indica que es la misma promoción. Esto suele pasar muy seguido con esta promoción en los productos de Chic o Skin Timmy, así que por eso revisé y ahí me di cuenta que pues eran la misma promoción. Los rastrillos están con presión especial a $8.99 y los desechables están a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Así que para esta oferta voy a llevarme uno de estos rastrillos desechables que tienen precio regular de $10.49 en mi tienda. Me voy a llevar este Exotic Violet Blooms y me voy a llevar uno de estos que tienen precio regular de $9.49. Estaba buscando los de coco, pero no hay, así que me voy a llevar uno de estos que son los de vainilla. Así que nos llevamos dos paquetes de rastrillos desechables. El Exotic Violet Blooms tiene precio regular de $10.49 y el Vanilla Sugar tiene precio regular de $9.49. Ya que este es el de precio menor, ese va a salir a mitad de precio a $4.74. Así que $10.49 y $4.74 por los dos es un costo de $15.23. Para estos productos tenemos cupones del fabricante que salieron en SmartSource $2.26 y los cupones son de $4 de descuento en un rastrillo desechable. Los cupones se ven así. Vamos a utilizar dos cupones. Aparte, yo recibí cupón de la caja roja de $4 de descuento en la compra de dos desechables Skinsimates. Así que en cupones es un descuento de $12. Después de cupones me toca pagar $3.23. Nos regresan $5 en la Extra Box por gastar $15. Dejando los dos paquetes de rastrillos completamente gratis. Más ganancia de $1.77. Otra oferta maravillosa. Una cosa que les quiero mencionar es que la compra de hoy no será una compra grande porque no tengo muchos Extra Box para utilizar. Pero sí les prometo que va a ser una compra muy buena. Solo que como saben, yo no he estado realizando compras muy grandes porque una, no he tenido el tiempo que tenía yo antes. Y dos, lo que me afecta muchísimo es que no recibo todos los cupones en mi área. No me está llegando el libro de SAVE. No me está llegando el libro de P&G. Y me limita a mis ofertas. Estoy dependiendo mucho de cupones impresos. Y sobre todo cupones digitales y cupones personalizados. Así que eso me limita en las ofertas. No puedo realizar muchísimas ofertas y termino con pocos Extra Box. Entonces, para la compra de hoy voy a estar utilizando gift cards. Recuerden que debemos de pagar lo menos posible de nuestro bolsillo. Y deben de utilizar gift cards que ustedes reciben de las aplicaciones de reembolsos como Ibotta, Fetch Rewards. Pero si es que no tienen dinero en esas aplicaciones, como va a ser el caso mío el día de hoy, pueden utilizar la aplicación de Flux. Ya les he mencionado esta aplicación varias veces en el canal, pero es que en realidad la utilizo. No seguido porque trato de no pagar mucho del bolsillo, pero regularmente cada dos semanas o cada tres semanas los llego a utilizar por la misma razón de que me hace falta Extra Box o no tengo suficiente en las demás aplicaciones de reembolsos. ¿Qué es Flux? Flux es una aplicación donde podemos comprar gift cards. Y al comprar gift cards a través de la aplicación, recibimos dinero de regreso al instante. Lo buenísimo de la aplicación de Flux es que incluye varias tiendas como CVS, Adidas, Amazon, Gap, Chipotle, Starbucks, Dunkin' Donuts y la lista continúa. Lo que le da bono a esta aplicación es que podemos recibir vouchers, que son unos cupones con alto porcentaje de regreso. Incluso les invito a que utilicen mi código de referencia MayraTepi para que puedan recibir tres vouchers al descargar la aplicación. Les quiero recordar que estos vouchers tienen una fecha de vencimiento. Cuando ustedes descargan la aplicación, a los 30 días vencen esos vouchers. Si se les acaban los vouchers, pueden obtener más referiendo a amistades o estando pendiente a bonos que da la aplicación de Flux. Yo ya les he dejado saber de algunas veces que la aplicación de Flux les da tres vouchers gratis al simplemente etiquetar amistades. Así que estén pendiente a eso. Y es súper fácil para obtener un gift card. Uno puede obtener un gift card en menos de un minuto. Simplemente tienen que abrir la aplicación, buscar la tienda de donde van a comprar el gift card. En este caso va a ser CVS. Eligen la cantidad. Yo voy a elegir uno de $10. Espero no pagar más de $10. Vamos a elegir nuestro método de pago. Aquí yo voy a aplicar el balance que tengo, pero pueden pagar con Google Pay, Apple Pay, tarjeta de crédito, débito, a cuenta de banco. Y de ahí ustedes pueden ver que por comprar esto vamos a estar aplicando el voucher de 35% de regreso. Entonces en total voy a recibir $3.95 por esta tarjeta de $10. De ahí nos va a pedir un código que nosotros vamos a crear la primera vez que hagamos un pago. Se procesa y listo. Ahí tenemos nuestra tarjeta de $10. Así que es súper fácil para realizar esta compra de tarjetas a través de la aplicación de Flux. Y como pudieron ver, me regresaron $3.95 por comprar la tarjeta de $10. Así que realmente la tarjeta de $10 me quedó como en $6, que es buenísimo. Y si es que se les llega a acabar los vouchers, como les digo, estén pendientes para las veces que Flux nos regala vouchers simplemente por etiquetar a personas en sus redes sociales. Y si es que no, pues poco a poco eso lo que nos dan de regreso se va agregando. Es mejor recibir algo a que no recibir nada, ¿verdad? Así que esto es lo que estaré utilizando para la compra de hoy porque estoy segura que no tengo suficientes extra bucks. Les quería comentar sobre la aplicación y ahora sí, vamos a continuar con la siguiente oferta. Uno de los productos que quería agregar el día de hoy era los productos de AHAX. Están con presión especial a $1.99. Tenemos cupones del fabricante, cupones disponibles para imprimir y también recibí cupón de la caja roja. Pero como pueden ver, lastimosamente aquí en mi tienda no tienen los productos. Deberían de ir aquí y no hay. Así que solo para recordarles que a veces tenemos planes de ofertas y no siempre encontramos productos y hay que volver a cambiar el plan. Pero vamos a continuar. Seguimos con otro producto gratis. Esta semana tenemos selectos productos de Tom's Up Made incluyendo cuidado personal y cuidado oral con presión especial a $5.99. Y en promoción de compra, uno recibe $2 en extra bucks, límite de 2 por tarjeta. Revisen sus cupones de la caja roja, sus cupones personalizados porque posiblemente estén recibiendo cupones para estos productos. Normalmente cada semana recibo uno para cuidado oral y uno para desodorantes. Así que vamos a llevarnos un desodorante. Me voy a llevar por aquí este Coconut Lavender. $5.99 presión especial. Yo recibí dos cupones de la caja roja, dos cupones de la tienda de $2 de descuento en un desodorante de Tom's Up Made. Recibí uno la semana pasada y recibí uno esta semana. Así que es un descuento de $4. Después de cupones nos toca pagar $1.99. Pero recibimos $2 en extra bucks por comprar uno haciendo el desodorante completamente gratis. Otra oferta maravillosa. Mis chicos y mis chicas, revisen los productos de San Valentín. Revisen los productos del hogar porque tenemos algunos productos que ya bajaron al 75% de descuento. Por aquí estos chocolates ya están al 75%. Me imagino que también los ositos ya han de haber bajado también al 75% de descuento. Por aquí yo les voy a dejar precios de algunos productos que yo escaneé y son de la marca de esta, de Lint. Así que creo que esos chocolates están buenísimos. También encontré algunos productos del hogar por aquí, les voy a mostrar. Busquen también esta sección de Bargain Buys porque estos productos también bajaron al 75% de descuento. Por aquí yo escaneé uno de estos sets de bowls. Tienen precio regular de $5. Están escaneando a $1.25. También revisé estos por aquí. También están a $1.25. Las bolsas de basura están a $0.50. Así que revisen estos productos. Ok mis chicos y mis chicas, por aquí tenemos la compra de hoy. No es una compra grande, pero creo que va a ser una compra buenísima. Ahora les voy a explicar. Como les mencioné, no estoy realizando una compra grande porque no estoy contando con muchos extra bucks y no quiero gastar mucho del bolsillo. Hay que recordar que el punto de cuponear es para ahorrar lo más que se pueda y gastar menos del bolsillo. Especialmente para nosotros que ya llevamos tiempo cuponeando que no necesariamente estemos necesitando los productos. Así que aquí está la compra de hoy y les voy a dejar saber cómo me va a quedar. Nos llevamos un total de nueve productos. Por aquí tengo los Garnier Home Blends a $2.07. Precio en especial. El Tom's of Maine, precio en especial $5.99. Los rastrillos de Skintimate están a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Así que uno sale a $10.49, el segundo a mitad de precio a $4.74. Llevamos dos Garnier Skin Active, precio regular $7.99. El segundo a mitad de precio a $3.64. Y me llevo dos bolsas de basura que están con precio en liquidación de $0.50. Así que por los nueve productos es un costo de $40.86. A cupones de fabricante que vamos a utilizar y cupones de la caja roja o de la tienda vamos a utilizar el de tres en dos cupón impreso para los Garnier Home Blends. Dos cupones de la caja roja para los Tom's of Maine de $2 de descuento. Para los Skintimate tenemos dos cupones de fabricante de $4 y un cupón de la tienda de $4. Para los Garnier tenemos un cupón de la tienda de $3 y dos cupones de fabricante de $2. Adicionalmente, la semana pasada en mi recibo se me imprimió un cupón de $4 de descuento en la compra de $40 que parecía no ser el mejor cupón pero para esta compra nos va a ayudar bastante. Así que después de todos los cupones me toca pagar $10.86. Vamos a recibir un extra buck por los Garnier Home Blends dos extra bucks por los Tom's cinco por los Skintimate y cinco por los Garnier. En total vamos a recibir un total de $13 en extra bucks dejando los nueve productos completamente gratis más ganancia de $2.14. Ofertas, compra maravillosa. Así que espero que todos los cupones me pasen sin ningún problema y vamos a realizar esta compra. En un momento les dejo saber cómo me fue. Terminamos la compra de hoy y les comento que todo nos fue muy bien. Incluso se nos aplicó un cupón adicional. Al final la compra quedó completamente gratis con ganancia de $3. Por aquí yo les voy a dejar exactamente la cantidad y les muestro el recibo. Aquí tenemos los productos de Garnier Home Blends con presión especial a 2x7. Los dos paquetes de bolsas de basura a 50 centavos en liquidación. Tenemos el desodorante Tom's $5.99. Los dos rastrillos de Skintimate $10.49. El segundo a mitad de precio con precio regular de $9.49. Los dos toallas desmaquillantes $1.7.99. El otro a mitad de precio su precio regular de $7.29. Así que ahí están todos los productos. Cupones que se aplicaron. El cupón impreso de 3 en 2 Garnier Home Blends. Cupón de $2 para el Garnier. Cuidado facial. Los dos cupones de $4 para los productos de Skintimate. Y ahí pueden ver que se aplicó el cupón digital de 3 en 2 de Garnier Home Blends. El cupón de $4 en $40 en la próxima compra. El de $4 en 2 de Skintimate. El de $3 en Garnier Micellar. El de $2 en Tom's. Y algunos extra bucks que utilicé para la compra. Como les dejé saber, no tenía suficiente. Incluso nos ahorramos $3 ya que se aplicó el otro cupón de Garnier Home Blends. Y recibí los $13 en extra bucks. Déjenme ver si por aquí les puedo mostrar. Por aquí tenemos el de $1 por los Garnier Home Blends. De ahí tenemos el de $2 por los Tom's. El de $5 por los Shook Skintimate. Y finalmente el de $5 en Garnier. Ahí está. Así que nos fue muy bien. Espero que esta compra les ayude en algo. Les dé ideas para sus compras. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.